...tacadas, mujeres empoderadas en este Día Internacional de la Mujer. Le damos la bienvenida a la señora Gisela Campos. ¡Bravo! ¡Joelia Fischer, bombero! ¡Mirála, mirála, mirála! ¡Bravo, no! ¡Una vez que hay alguien ahí! ¡Arabajo hay alguien, no! A ver, ¿no es? ¡Ahí está Noel! ¡Vale Campanella! ¡Es deportista! Hace patines de los cuatro años. Gracias por venir, chicas. Un placer tenerlas acá. En este día tan importante que decíamos para justamente hablar de la igualdad, de que buscamos, seguimos buscando igualdad. Así es que queríamos este equipo, este grupo de mujeres destacadas. Arrancando por la señora Gisela Campos. Felicitaciones por lo de Vendimia, antes que nada. ¡Ah, muchas gracias! Fue como una semana, un fin de semana. Agotador. Agotador, pero muy lindo, muy lindo porque la emoción de volver al Teatro Griego, de volver a vivir Vendimia, de volverlo a hacerlo de forma presencial y además de poderlo comunicar ahí en el lugar, ¿no? Como siempre estábamos acostumbrados, fue muy emocionante, así que muy lindo. Cansador, agotador, pero lindo. Y la energía de la gente también se notaba, con esas ganas de volver. Sí, total. Se notaba la euforia, la gente, las ganas de participar, las ganas de estar. Y bueno, desde la Vía Blanca, que lo vivimos con Rodi cuando hicimos para Vía Blanca, después en el carrusel con los chicos y el acto central, ni hablar en ese teatro griego es increíble. Bueno, el rol del periodista en general es un rol muy difícil, ¿no? Y sobre todo las mujeres que intentamos entrar en esto, también porque es un rol que ha ocupado la mayoría de las veces y durante mucho tiempo los hombres, ¿no? Siempre se creyó que la mujer tenía que acompañar, la mujer era la linda que tenía que decir el tiempo, la linda que solo leía los mensajes. Y con el paso del tiempo, por suerte, fue cambiando esto y demostramos que sí, que se puede perfectamente. Pero por supuesto, mira, yo esta mañana lo decía en radio, en FM1. ¡Ay, me pasaba el chivo! ¡Ay, me pasaba el chivo! ¡Para esto se lo cobra parte, chicos! Este es todo aparte, todo aparte. No, pero lo decía esta mañana, digo que, a ver, en esta lucha, no es la lucha del hombre contra la mujer, no, para mí, o desde lo personal, voy a hablar desde mi lugar, para mí es la lucha de igualar los derechos que las mujeres no tenemos que tener por diferencia de género. O sea, es lo mismo, el mismo rol que ocupa el hombre. Creo que ambos nos podemos potenciar. El hombre tiene cualidades que son únicas y las mujeres tienen cualidades que son únicas y en potencia y en equipo somos mucho más. Entonces creo que solamente acá sí es reconocer que el lugar o el trabajo de la mujer es válido también y vale exactamente lo mismo que del hombre. Y creo que se ha ido construyendo eso y está bueno. Y en la comunicación, vos lo decías, ¿no? Donde la mujer también ha adquirido ya otros errores, otras cosas, algo muy distinto a lo que se acostumbraba mucho tiempo antes, ¿no? Sí, sí, sí. Igualmente el tema salarial es un tema que todavía. Todavía sí ha sido un tema. Hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque siguen habiendo diferencias. Para la misma actividad, distintos precios, distintos montos, ¿no? Claro, distintos montos, totalmente. El mismo cargo, diferente. Yo siempre pienso en las chicas que son periodistas en canales de deporte. Las admiro porque ellas deben sufrir una discriminación desde el principio. Después muchísimas llegan y encima uno dice, qué loco, porque siempre las que llegan además son unas diosas y pareciera que uno tiene que tener como ese perfil de Barbie, que lo hablábamos recién en el primer bloque, para poder estar en ese tipo de programas. Qué lindo sería que alguna vez haya una igualdad desde todo punto de vista, desde el principio y que todas las mujeres puedan llegar a todo tipo de programas. Desde el talento, ¿no? Se destaca el talento y no por el envase, no por lo de afuera. Ahora, rol difícil, el de las bomberas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que sos bombera? Hace 10 años. 10 años. ¿Y cómo fue meterte en este mundo? Yo soy voluntaria hace 35 años. ¡Guau! Y bueno, me mudé para casarme, para formar mi familia y aquí en la provincia de Mendoza tuve la oportunidad de conocer el primer cuartel donde hice mi academia y a partir de allí desarrollé la actividad durante 10 años hasta ahora. ¿Y sentiste alguna vez diferencias a la hora de cuando estás en medio de un incendio que van los bomberos y las bomberas? No, mejor que vengan los hombres. ¿Sentiste eso alguna vez? No, con los equipos de trabajo yo formo parte del cuartel número 14 de la ciudad de Mendoza. Es un cuartel que desde sus inicios ya conversa sobre género, conversa sobre diversidad de género, sobre violencia de género. Es un cuartel en el que todo el equipo de trabajo no le tiene miedo a ese tema. Cuando surgen cosas nuevas, como ha surgido hace poco el concepto de bombero-bombera y cómo hacíamos las remeras y poníamos bomberos de ciudad o bomberas para las bomberas. ¿Y qué pusieron? Pusimos bomberos porque la función de la persona es la de bombero, pero nuestras identificaciones dicen bombera Fischer, bombero o Juan. ¿Y hay resistencia entre varones en el cuerpo de bomberos a donde vos estás? Al respecto de esos conceptos que bajan sobre mujeres. En nuestro cuerpo de bomberos nosotros somos un equipo muy noble, tenemos 11 años de trabajo y ya no, porque al ser tan jóvenes, para nosotros el tema de género es nuevo, estamos esperando que la diversidad pase a la puerta. En el caso mío yo estoy casada en matrimonio igualitario, así que nunca se me ha preguntado ni consultado en ninguno de los cuarteles donde he estado. Se me ha cuestionado ni se me ha dicho nada, al contrario. Y en el caso de la historia bomberil de las mujeres desde 1818 en Manhattan, que se certifica la primer mujer bombero. ¿De 1818? 1818. Yo supongo que esa mujer no la debe haber pasado bien, porque ni baño debe haber tenido, porque nosotros hoy tenemos otra realidad. Nuestra asociación de bomberos tiene un cuerpo de aspirantes 20-22, que es 50 y 50. ¡Qué bien! Y eso lo celebramos hoy realmente. ¡Qué bueno eso! ¡Qué buen dato que nos está tirando! Porque la verdad que desconocía completamente. Nunca, nunca, yo tengo 10 años de aspirantado, de ir acompañando a las nuevas academias, a las nuevas generaciones, y nunca se dio el 50 y el 50. Cuando vos arrancaste, perdón, ¿cuántas eran mujeres? Y seríamos 4 sobre 30. Claro, claro. Era una diferencia muy grande. Y cuando entraste, dijiste, ay, esto se va a poner complicado en algún momento. Y cuando entramos, lo que trataban de hacer los varones era de inspirarnos a seguir adelante, pero en los espacios que ellos consideraban que eran los nuestros. ¡Ah! ¡Claro! Sí, vos vas a ser buenísima atendiendo el teléfono. Vos vas a ser la mejor atendiendo el teléfono. Y de hecho, yo, como tengo casi 50 años, soy la mejor atendiendo el teléfono. ¡Qué amo! Pero porque me fueron dando instrucción. Pero las chicas de hoy no. Hoy lo que se valora son las virtudes de las personas. Las mujeres tienen virtudes, los varones tienen virtudes. Tenemos diferencias físicas, tenemos diferencias psíquicas. Y todo ello, para hacer funcionar un equipo, debe estar en conocimiento de todos y en servicio a la comunidad. Claro, claro. Si yo soy una bombero muy valiente, yo tengo que estar en el frente. Tal vez tenga un poquito menos de fuerza, pero mi binomio, mi compañero me va a permitir ir adelante. Pero ya no se la deja de lado de ninguna manera. Espectacular. Y ya que se hable de géneros y de las distintas funciones, está buenísimo también y que se involucren a todos. ¿Escuchaste frases en tu laburo? ¿O vos oíste? Estas frases que dicen, no sé, ¡Ay! ¿Estás de mal humor otra vez? ¡Ay! ¿Te vino? ¡Ay! ¿Seguro que estás en ese momento? ¿Lo escucharon? ¿Lo padecieron? ¿Lo sufrieron? Es que, ¿sabés qué? También uno tiene que hacer una media culpa. Uno también lo dice. Por ejemplo, a veces cuando yo estoy así, es que me está por venir. Perdón, lo digo así. Pero no te parece que... Lo digo yo. Pero que me lo digan... ¿No te pones mal humor? La verdad que con mi equipo de trabajo, a ver, ¿mando alguno al frente? No, mentira. Con mi equipo de trabajo no, no me ha pasado acá. Pero sí suele pasar. Sí. Que te dicen, ah, seguramente estás en tus días. Y, bueno, justo escuchaban desde la reacción que los hombres también tienen sus días. Entonces que no se hagan los que no, ¿viste? Pero sí, pues pueden pasar esos comentarios. O quizás yo me lo imaginaba recién en ella, digo, que te hayan dicho, no sé, no, no, no. Que vaya él que tiene más fuerza que vos. ¿No? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Pero lo que pasa que la diferencia es cómo capta uno ese mensaje. Ah, puede ver también. 18, vos tenés más fuerza, no sé si tenés más fuerza que él o no. Porque también nos podemos encontrar con un juego de puliciadas y mujeres con mucha fuerza. Yo conozco mujeres que tienen mucha fuerza, como yo, por ejemplo, que tengo una contextura física muy grande y que muchos varones más delgados pueden verse minimizados. Pero igualmente aceptar la diferencia, digo, tampoco está mal. Como una actitud. Porque en general una mujer tiene menos fuerza que un hombre o una mujer puede estar en su periodo y no pasa nada de poder aburrir en equipo totalmente. Y no pasa nada y a lo mejor que de repente están muy doloridas y tienen que volver a su casa y bueno, es aceptar esa diferencia porque somos distintos en definitiva. Vamos al deporte con Vale, que es patinadora. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tenés ahora? Yo tengo 25 de los 4 que patino, así que bueno, toda una vida. 21 años solo los patinos. ¿Y cómo es el mundo del deporte? Porque en general estamos o vemos todos los deportes, la mayoría hombres. ¿Cómo es el patín en este caso? Bueno, justo en el patín somos más mujeres que hombres. Así que por ahí esto de las discriminaciones o ciertas diferencias en nuestro deporte, no lo vivimos así. ¿Pero se lo hacen vivir a los hombres? No, tampoco. Es más, buscamos a hombres que patinen porque somos muy pocas mujeres. De hecho hay ahora un programa a nivel argentino en búsqueda de talentos varones de niños chiquitos. Así que nosotras las mujeres necesitamos los varones también para hacer cosas hermosas como pareja. Claro, los trucos. Porque hoy en día, por ejemplo, a mí me encantaría hacer pareja de patinaje artístico, pero no tengo hombres o varones que quieran hacer o practicar el deporte. Claro. Porque se ve esto de por ahí, que si vas en patinaje artístico, discriminan a los varones. Está justo como lo inverso. Por eso y además, porque iba a decir justamente esto, que hay muchas mujeres más machistas que hombres machistas. Viste, o sea, es patín, no sé, sos gay. Claro, por ejemplo, en Italia, que no tuve la posibilidad de entrenar, voy por ahí frecuentemente. Las mamás, así como llevan a las nenas, llevan a los varones. Entonces es hermoso porque el deporte es mucho más rico en este sentido, que hay muchos varones, hay muchas nenas. Y bueno, obviamente eso después a nivel rendimiento y en un mundial o en torneos internacionales también se ve esto de que hayan más varones. Así que desde ese punto de vista, nosotras nos vemos favorecidas en mi deporte. Hermoso. No, y veo este casco rosa. ¿Qué significado tiene? Ese casco rosa representa una campaña que tiene el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Nosotros estamos regidos por un Consejo Nacional que dentro tiene un departamento de género y ese departamento de género tiene una Secretaría de la Mujer. Espectacular. Esa Secretaría de la Mujer convoca a todas las mujeres de todos los cuerpos de bomberos de la República Argentina para hacer diferentes campañas en pos de la salud y el bienestar de las mujeres en general. Claro. Mostrando la salud de las mujeres bomberos. Este casco formó parte de la campaña contra el cáncer de mama. Lo que hacemos es, cada cuartel utiliza un casco que ya está en desuso porque los cascos son muy caros. Para que no digan, pintaron un casco. No, es un casco que ya estaba en desuso, tiene vencimiento. Lo pintamos de color rosado, unificamos la campaña a nivel nacional y salimos todas las bomberas a invitar a las mujeres a ver cómo se desarrolla el trabajo de las bomberas y concientizarlas en cuanto a su salud y a la conciencia con esta enfermedad que nos puede afectar directamente a todos. Claro, exactamente. Y pensaba que interesante que tengan un departamento de género y cuán bien le vendría a todas las empresas tener un departamento de género. Porque todavía falta mucho, todavía falta mucho. Chicas, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría una reflexión de cada una de ustedes en este día. Bueno, en particular en mi persona, digo, de seguir en esta lucha desde la femineidad. Yo creo que si hay algo que nos destaca a las mujeres es la sensibilidad, esa intuición, esa sensibilidad que se puede transmitir un mensaje de una manera pacífica y podemos obtener realmente lo que deseamos, pero sin olvidarnos de quiénes somos y la esencia de ser mujer. Hermosa. Bueno, yo un poco acompañando la voz de todas las bomberas que me acompañan a mí en mi cuartel y las que conozco de todo el resto de los cuarteles, que la comunidad sepa que las mujeres bomberos voluntarias seguimos luchando por nuestro lugar, por nuestro espacio, que el espacio de la mujer voluntaria es el espacio de todas las mujeres de Mendoza y de todas las mujeres del país y que sigamos tratando, haciendo el esfuerzo entre varones y mujeres, valorar nuestras virtudes, acompañarnos y lograr un buen equipo de trabajo para salir adelante. Estamos en un momento de conflicto bélico en el mundo, hay gente que está sufriendo mucho, entonces nosotros que tenemos la posibilidad de convivir en paz, lograr trabajar juntos para sacar el país y nuestros proyectos adelante. Si hay alguna chica que está mirando la tele en este momento y sueña con ser bombera, ¿cómo puede ser? Tiene que ir a los bomberos hoy. Tiene que ir directamente, hola, quiero estar acá. Tiene que ir al cuartel más cercano de su casa y decir, yo quiero ser bombero. Qué lindo. ¿Y cómo es la preparación? Me intriga. Son dos años de academia. Dos años. Son dos años de academia y después especializaciones en la Academia Nacional de Bomberos. Después los cuarteles que se especializan en todo el país van invitando bomberos. Mendoza es especialista en incendios forestales. Nosotros capacitamos a todo el país. ¡Wow! Porque nuestros incendios por sonda no son fáciles de llevar. Claro, claro. Así que nosotros capacitamos a toda la Argentina en eso y otras localidades que tienen, por ejemplo, ríos profundos, de corrientes profundas, nos capacitan a nosotros en rescate en río. Bueno, de acuerdo a la característica geográfica que tiene cada provincia, cada cuartel, nos vamos especializando. Nosotros también un poquito en rescate en altura también trabajamos. Y qué importante eso que recién decías, que también las decisiones vengan de esferas de poder. Digo, esta decisión de haber hecho la movida al respecto de la prevención por el cáncer, por ejemplo. Que hayan decisiones que se tomen desde sectores de poder y que bajen a las bases. Porque es la forma también de cambiar el paradigma. O no, digo, yo lo digo en tu caso lo que sucedió allí con los bomberos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, es lo que se necesita. ¿Y Valen? Bueno, yo en realidad, para las mujeres y para todos, que todos podemos y que no siendo mujer vamos a lograr menos. Que los hombres y que cuando uno se propone algo, sin importar lo que sea, lo podemos lograr con esfuerzo y mirando ese objetivo. Y siempre, siempre desde, con amor y con la mayor humildad posible, todo lo podemos lograr. Así que eso para las mujeres especialmente hoy en su día. Y con el laburo detrás, ¿no? Seguro. Porque tantos años en el patinaje, tantos años en el periodismo, tantos años siendo bombera, la verdad que hay... Y habla de un laburo atrás y un esfuerzo y una dedicación plena. Así es que felicitaciones, mujeres. Son grandes ejemplos. Igualmente. Igualmente para las dos de la mujer. Son grandes ejemplos. Gracias. Fuerte el aplauso. A estas tres geniales profesionales y trabajadoras. Nos encantó tenerlas. Qué lindo. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias.